Les traigo esta nueva página donde vas a obtener diamantes gratis de Fritfire Su nombre tienes que ingresar debajo de la descripción de este video Y aquí amigos donde dice comentar Ahí vas a hacer tu comentario, vas a dejar tu ID o nickname Y vas a participar por diamantes que sortea esta página cada día Así que vayan ahora mismo chicos Ya saben, comenten aquí su nickname O una almohada o algo para levantarme Estoy muy bajito, está bien así Si, está bien Podemos bajar más No baja, no baja No, no baja acá Chicos, se viene la segunda ronda del juego ¿Quién es? Digo, el juego de la harina Esto va a estar feo Así que estén atentos Yo voy a hacer las preguntas y Panda las va a responder según lo que él vea Y veremos quién se llena más de harina en esta segunda ronda mortal Para un momento Y ese micrófono, ¿por qué está tan para allá? No nos van a escuchar nada Bácalo Ay, ay, déjalo ahí No, bácalo Ahí, ahí Exacto No, pero ahí se va a llenar y la canción No, no se llena No, no se llena Ya lo teníamos allí Un poquito Están todos listos Están listos Agarro por el pelo así Ay Vamos a meterte el pelo dentro de la camisilla Ay, ay, ay No, yo vine vestido de negro Esto se va a poner feo, ¿eh? No, bueno Ajá Pregunta número uno Ay, Dios mío Qué nervios Ay, se me apagó Vamos, aventureros Dejen sus preguntas Dejen sus preguntas en los comentarios Ahí está Listo Número uno ¿Quién mira más YouTube? ¿Quién mira más YouTube? YOLO No, Mariana mira más YouTube, de hecho No, los dos, creo ¿Quién es más tierno? Ay, mira, vi Mariana Ay, haz la habitación de bebecita ahí Para ver de Mariana ¿Quién sale más de la casa? Ay, mira la callejera a esta niña ahí Sí, siempre se está inventando cosas para salir de la casa Busca cualquier cosa Hoy dijo, no, que falta comprar leche Y hay diez potes de leche ahí A la calle ¿Quién se enferma más? Ay, YOLO con sus dolores de espalda Eso es cierto, ¿eh? Achaque de viejito ¿Quién es más loco? ¿Quién es más loco? Mira, bueno, los dos Los dos son loquinos Baja, anda, te voy a matar ¿Quién ve más Netflix? ¿Quién ve más Netflix? Ay, Mariana, creo Baaaa Mariana dice Ay, ayer vi una película Y había un perrito que se llamaba Fulanito Lo que pasa es que Mariana Para terminar una serie se tarda como siete meses Sí, yo en un día se la acaba ¿Quién es más detallista? ¿Quién es más detallista? Ay, está difícil porque yo no le ha hecho muchos detalles a Mariana Pero Mariana también a YOLO Entonces los dos Ay, Dios mío santo Mira eso ¿A quién le gustan más los animales? ¿A quién le gustan? Ay, mira, Mariana YOLO también porque él también tuvo la idea de regalarle Ramoncito a Mariana Sí, pero Mariana yo creo que le gustan más Porque sí, está más pendiente Yo soy una madre de luchona Así que devuélvemelo eso Mete la cabeza aquí No ¿Para qué estás pendiente de tus hijos? ¿Quién es más probable que se le declare al otro? Uno para la siguiente pregunta Esas preguntas, no ¿Quién es más celoso? Este señor y esta señora también Porque cuando aquel se va, uno se va Y entonces hacen un desastre aquí Y YOLO Aventuras está a punto de acabarse cada vez Bueno, y aquella cámara no existe ¿Quién come más golosinas? ¿Quién come más golosinas? ¡No! ¡Toma! ¡Tú también! YOLO se puede comer tres bandejas de chocolate en un día No, ya voy, ya voy En una hora Yo como cuando voy a ver televisión o algo así Mariana come todo el día Todo el día Esa señora come todo el día Pero YOLO en una hora se come todo lo que se podría comer una persona en un mes Eso es cierto Sí, sobre todo los regalos que nos han enviado el equipo FBI Y las Yolitas y el otro Los aventureros Toda la pandilla de panda Los niñitos de Mariana Los pegritos Los marco cracksitas ¿Las qué? Los cracks ¿Quién cocina mejor? Ay, mira, simple Toma YOLO no sabe hacer ni un pan Nada Ni agua Ni agua hervida sabe hacer YOLO Mira, pero ¿sabes qué? Esa pregunta deberían hacerla como que ¿Quién cocina peor? Para que pierda al que no sabe cocinar Bueno, tú quieres meter la cara en la harina ¿Quién cocina peor? ¡No! ¡Ay, tómalo! ¿Quién cocina peor? Ahí está ¿Quién cocina peor? Ay, Nando, estás leyendo ahí las preguntas, ¿no? Sí, sí, sí ¿Quién es más olvidadizo? Ay, Mariana ¡Ven! ¡Toma! No, pero ya va Espera, en ciertas cosas Ponga la cabeza, señor Toma En ciertas cosas ¿Cómo que en ciertas cosas? Explica Yo tengo memoria de Dory Mariana se le olvida como por ejemplo Ay, mira, Mariana ¿Puedes hacer tal cosa? Y ella te responde Sí Solo es de las personas De que tú le dices algo Y entonces como que Ajá, sí, sí Y después como a los tres días Bueno, y tú no me dijiste Sí, sí ¿Quién hace más? No, yo soy más de que se me olvidan las llaves de la casa Y cosas así No, yo los peor No, pero cosas importantes sí me acuerdo ¿Quién hace? Como alguien que se le olvida en los cumpleaños de otro Ay, sí ¿Quién hace más ejercicio? Nadie Mira, no Le voy a dar así cabezazo entre los dos Ajá Por no hacer ejercicio ¿Quién tiene más? Yo, pero levantarse de la cama Cuenta No ¿Y hacer así para comerse un chocolate? ¿Qué? ¿Hacer así para comerse un chocolate? No 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 Es un ejercicio de gordura ¿Quién tiene más estilo al vestirse? Ah Mariana ¡Bien! Es que toda la ropa de Yole es igual Sí, tiene razón eso Ya eso, ¿eh? ¿Quién es? No puedo respirar Papaya de Celaya Bienvenido Se armaron las pinches chingadasas ¿No te pareces así? ¿Qué? ¿Huelas así? El burro sale más que tú Lo siento, Mariana ¿Quién es más comelón? Toma Lo siento, Mariana Todo el tiempo anda pidiendo hamburguesa Que quiere comer Guapa, frita No, pregunta ¿Quién es la mamá más luchona? No Bueno, véngase pues Toma Una mujer guerrera Que cuida a sus hijos María Navila ¿Quién canta mejor? Ay, no sé Pero si yo soy Maluma ¿Qué Maluma? Vaya de ti Te voy a agachar así Fícaro 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 Un momento Busca una silla Cuidado con el dinosaurio Cuidado con el dinocornio asesino Ay, este es el dinosaurio Que ya rompió el huevo Según Nando Ay, vale Cuando abramos la puerta En Oxila Que está adentro A ver, siguiente A ver, siguiente ¿Ah? Fíjalo 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 ¿Sabes qué? Sería muy gracioso Que subas Que subas el tiktok Que se rompe el huevo Y de repente sales tú disfrazado Bueno, claro Pero ¿Cuánta harina le vas a echar aquí? Bueno, claro Un poquito más Toma Querías más Ahí lo tienes ¿Quién se la pasa más tiempo en el baño? En el baño Ay, mira Este señor Toma Vé ¿Qué? Vendo los tiktoks Ahí sentado Ah, ese es cierto Tremendo truño Y se manda unos tiktoks allí Es que yo no Yo no voy al baño No, ella no hace pupú No, yo soy una princesa Y los príncipes no van al baño ¿Quién? Hablando de tiktok ¿Quién mira a Mariana? Hablando de tiktok ¿Quién mira más tiktok? Mira, ve Este señor mira Pam, pam ¿Qué? Ni siquiera había terminado la pregunta Pero si Mariana sube como tres tiktoks bailando Es verdad Pero tú miras más Tiktok Está enfermo Está enfermo ¿Qué? Tiene la pequeña enfermedad tiktok No, pero en serio Si antes de acostarte Te pones a ver tiktok Se te hace de día 5 a la mañana Fácil Prepárense para esos Estos memes Que vamos a hacer Todos comentando el tiktorinjiki Ajá Tiktorinjiki ¿Quién es el más ¿Quién es el más desordenado? Mariana Toma Ordena la ropa Esperanza Esperanzita ¿Quién ahora más dinero? Ay, mira Mariana gasta todo Bueno, aunque ella está acá Toma Toma Yo ahorro Hasta terminar las 3 horas ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién será el primero en tener un hijo? Ay, mira Ve Ay, mira Ve Y espero que sea con este señor Epa Reaccionen Ya tiene 3 ¿Qué? Ya tengo 3 Soy mamá de 3 Papá de 3 Los titanes ¿Qué? Dale, dale Métela y plus ahí ¿A quién le...? ¿Qué sigue? Mira, tremenda Más canas que tengo ¿Quién es el perro blanco orando? Ahí lo tienes ¿Qué hacen? ¿A quién le gusta bailar? Más Más Buenísimo Pero en realidad Es una porquería ¿Qué creen que sea? ¿Ya estás hablando de nosotros dos? No Yo creo que él se fue de para otro lado Ah, no De otro lado Hay una super mega star aquí Ah Mega star Voy A la una KJ ¿Quién baila mejor? Mira, ahí está Toma Sí, mira Cuando salimos de fiesta Las pocas veces que hemos salido Mariana Ahí se lanzó unos pasos de TikTok Superloco Sí, sí Y nos enseña Ella es la que pone la coreografía aquí ¿Verdad, Nando? Yo me grababa Y yo haciendo pasos Yo haciendo pasos Como loca aquí Y le lo metaba Es un desastre de... No veo, cara ¿Qué? Mira cómo tengo el pantalón Imagínate cómo está el piso Un pinche cumbión Tengo los pies ¿Quién es más miedoso? ¿Miedoso? ¿En qué sentido, Nando? En películas de terror ¿Películas de terror? Ay, no, no Me dan miedo a él A mí no A mí no me dan miedo A mí no me dan miedo A las películas de terror El que está respondiendo es panda No Por eso pregunto Un momento Un momento Ya va Si es en películas O es en la vida real En la vida real Puede ser, qué sé yo Cucarachas Profundidades No Películas de terror Mariana le tiene miedo a las arañas Películas de terror Películas de terror Ya voy ¿Cuándo tú has visto una película de terror conmigo? Por eso Por eso Porque te da miedo La pregunta dice ¿Quién es más miedoso? A mí me da risa la película de terror Y a yo ahora le da miedo ¿Por eso? Claro que sí ¿Qué? Pero eso no te quita lo miedoso Exacto Tú eres miedosa En las profundidades Y todo eso Es que yo más nunca vuelvo a ver Una película de terror La otra vez vi It 2 Y Mariana se estaba riendo Durante toda la película Con ella nunca la ves No, no vean películas de terror con Mariana No, no vean películas de terror con Mariana No, no vean películas de terror del mundo ¿Quién? Ninguna ¿Quién se la pasa pegada en el teléfono? Ay, toma duro Pero señora Dale a ella por estar dándole una vez Es que da placer Mira, esta toma Y yo Toma Yo no me la dio Tú te la pasas más pegada en el teléfono No, crack Bueno, yo pues ¿Quién ¿Quién es más fotogénico? Mi número Fotogénico El número Péngase ¿Y qué fototrampa te dice? Esa güey Fotogénica O sea que sales bonita en la foto Pero no en la vida real Ay, mentira Lo hagas No, no Yo no No, eres más bonita En persona Y a mí me dicen Cuando me ven en persona Me dicen Yo no, pareces a Brad Pitt No, te dicen Yo no, pensé que eras más alta Siempre te dicen ¿Quién es más tramposo en los juegos? Mira La curta Mira, trampa Se metió la toalla No, otra vez ¿Qué está haciendo trampa, crack? Ve la tramposa Métale en la cabeza Métale en la cabeza Métale en la cabeza Métale en la cabeza, YOLO Ya le metí la cabeza Ahí está Qué desastre Se le salió el pelo Se le salió el pelo de la camisa Me muera Marino en los dientes Vaya eso loco Avísame ¿A quién le gusta Dar más abrazos? Dark Más abrazos Abrazos Tú, Nando, tienes la serie Dark Metida en todo Abrazos Abrazos fáciles ¿A quién le gusta Dark? ¿Quién hace ¿Quién hace más comentarios inapropiados? Inapropiados Sí, o sea, comentarios Fuera de lugar En sitios En situaciones incómodas Mariana Cagariana Aquí en directo Mira, trampa Venga, vos estás haciendo trampa Está metiendo el paño Este, dale acá Dame el paño En el chat por Mariana Comente ahí Mariana cara de mapache Cara de mapache Venga la trampa, tramposa ¿Quién se grie de los chistes más tontos? Ninguno Ninguno ¿Qué? Yo no me dios de chistes ¿Por qué? Porque sí Eran los dos o ninguno ¿Por los chistes que te mandé hoy por WhatsApp? ¿Qué? Son buenos Ah, no Besa, wea Esa está bien ¿Quién manda más emoji por WhatsApp? ¿Quién manda más emoji? Más emoji por WhatsApp ¿Qué? ¿What? No lo sé ¡YOLO! ¿Qué? Sí Él siempre me manda Voy a proceder a la suicidación No, yo mando Ah, stickers, stickers Yo mando stickers Muchos stickers mando ¿Quién manda más notas de voz? Nada, YOLO Besa, wea No, dale a YOLO, dale a YOLO ¿Qué? No, también Ay, no, no puedo Pásame el paño No ¿Qué? Te veo en la nariz Las notas de voz están parecidas Ni muero Ni muero Ni muero A ver, a ver ¿Quién es el más torpe que se cae en cualquier lugar? No puede ser Mariana Mariana sale ¿Quién es más Mariana? ¿Quién es más Mariana? ¿Quién? Véngase, por caerse en público ¿Quién es el más fiestero? Dicen ¿Quién es el más fiestero? Sí ¿Quién es más Mariana? Mira, ya yo perdí la cuenta ¿Quién es la cuenta de cuántas llevamos? No importa Me estoy criando de cómo se están bañando Pero un momento Aquí, por ejemplo Si dice Javier Ramírez o Ami Rodríguez Si vienen y nos invitan a una fiesta Y estamos cansados Yo lo dice No, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Es verdad Entonces los dos Porque Mariana Es de las que dice Ajá, tenemos tiempo Que platico No, pero No, yo digo es para distraernos un poquito De vez en cuando En realidad Las fiestas no son Mi elemento Ok, bueno Seguimos Tu elemento Sí Tu elemento ¿Quién es? Elemento, fiesta Fuego Aire Fiesta ¿Quién es el más virgen? Nada más mandamos una muestra de la mercancía Yo soy la Virgen María ¿Quién se viste siempre con la misma ropa? Ay no Toma Por venir dos veces al stream con la misma roca Calamardo ¿Quién se viste? ¿Quién tiene el cabello azul? No ¿Qué estás haciendo Calamardo? No puedes hacer eso Ahora las preguntas prudentes Ah, ok, ok Gustas ¿Quién habla más de cosas sin sentido de la nada? Mariana Ah, Mariana Sí, es la reina de eso ¿Quién se la pasa comiendo leche condensada? Calamando Mariana, pero hubo un día que me robé un pote ¿Por qué te vas a decir que yo no la pasa sin sentido? Todo lo que yo digo tiene sentido Siempre cuento story time Sí, claro De la nada No, pero nosotros estamos hablando, por ejemplo, del reto de la harina Y sale y Mariana y habla de... Sí, de... Ay, mira, pero tiene que ver, crack Tiene que ver ¿Quién es...? Besa, güera Tiene la recarga de harina Ahí va Espacio para recargar harina ¿Será que está hecho la coronavirus? No No Está nuevecita, crack El plato ahí, crack Me siento como una piscita El plato ¿Qué muestra? Mira, es que muestra Ya está todo terminado Ok, los titanes Vamos a jugar con los titanes Pero con crema y harina al mismo tiempo O sea, va a ser más extremo Ponte ahí Así es, chicos ¿Qué? Ponte ahí Estoy quedando... Recuerden, chicos Que después de este directo Vamos a estar aquí Vamos a estar con los titanes Quédense con ellos Vamos a estar jugando El reto El mismo reto Pero vamos a meter Un plato De esto, güey ¿Esto es crema de afeitar? No Crema de chantilly Ah, y ese es más aguada Me esclado O sea, se le va a pegar en toda la cara Así Uy, horrible, horrible Así que quédense acá con nosotros Y recuerden que tienen que quedarse con los titanes Así es Después de este directo Porque hacen unos retos bien extremos Que nos llevamos a este canal ¿Quién se echa más perfume? Mariana hace esa splash Y después No te quites eso No ¡Pam! ¿Sabes que esto es peligroso, no? Se atrapa los pulmones No, esa es mentira No, esa es mentira Está inventando ¿Quién es la más mentirosa? Sí 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 Toma, pues ¿Quién es más probable que le atropelle a un cagro? Solo por estar pendiente del teléfono ¡Ah! ¡Eh! Pero yo ni siquiera tengo patineta de esas Sí No, pero estás pendiente del teléfono hasta en la calle Vas caminando y mirando el teléfono Cruzando la calle Solo hay momentos para usar el teléfono ¡Cállate! ¡Mierda más y ya! Ok Era como donde se hizo el micrófono, ¿eh? ¿Ya? Mira, está bien, que buen hot y payaso, loca Te lo juro, decía payaso loca No, mira, el chat roto con preguntas allí Sí, hay preguntas que no me gustaría hacer Ah, increíble A ver A ver A ver ¿Quién le cae mejor a Nando? ¿Qué es eso? O sea, como que a ti ¿Quién te cae mejor? ¿Qué? ¿Qué haces, Mariana? ¿Quién le cae mejor a Nando, tú? Es panda Tu hermano Aaaaaaah No, me cae malísimo Nada pregunta большima Me cae mal porque hizo tres preguntas que obviamente yo iba a ser el perdedor aquí ¿Quién es más Más imbécil, cargador? Está cargando Lento para hacer las cosas ¿Tú? ¿Quién es más lento para hacer las cosas? Sí, por ejemplo, si tiene que ir al banco y pasa todo el día al banco ¿Qué? ¿Los dos? ¿Qué pregunta es eso? No, los dos son más rápidos ¡Véngase! ¿Quién? ¿La vas a pagar, panda? Si tú fuiste al banco la otra vez y no hiciste nada Vamos a hacer un momento para que sufras tú ¿Quién come más carne? ¿Quién come más carne? ¿Y esas preguntas? No sé, esto es difícil Dale carne para las perras ¿Cómo sé, Nando? Eso no se puede preguntar Esta es un desastre Hasta el pie de María no tiene harina Otra pregunta, otra pregunta ¿Tienes más pervertudo? Toma ¡Ay, Nando verde todo! Bueno, chicos Yo me voy a limpiar las manos ¿Quién besa mejor? No lo sé ¿A qué besa panda? Dale, besa panda, Yolo Para ver Hay un concurso de besos Sí, concurso de besos A ver, Jota Ya estamos listos ¿Será que es mi destino? Denme un ladito porque yo me voy a ir para allá Pero no van a preguntar nada de esto, güey Yo creo que es mejor idea Ah, bueno, Jota Nando, perdón Seguimos, seguimos ¿Cómo vas a preguntar? ¿Quién le cae mejor a quién? Ok, vamos con la última ronda Y luego terminamos Y los dejamos con el stream de los titanes Y yo me voy corriendo Nos vamos corriendo todos Y vamos a jugar ahí A meterle la cara ahí En todo el plato de crema A los titanes A ver quién es el que pierde más Dale, Nando Dale, pues ¿Quién se enamora más fácil? ¿Quién se enamora más fácil? Yolo Yolo, 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 Troll ¿Quién es el más amoroso? Mariana Toma Esa, güey ¿Quién tiene más zapatos? Yolo ¿Qué? Yolo ¿En serio? ¿Más que Mariana? Más que Mariana Conteo de votos Yolo Yolo, tiene como 100 paredes zapatos Yolo Y siempre usa los mismos Y siempre usa los mismos tres Aprovecha el bug, Nando ¿Tú no eres de la misma talla que Yolo? No 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 Creo que Nando Esto se me está metiendo del cerebro ¿Quién pasa más tiempo dormido? Mariana V ¿Quién Parapanda? ¿Qué? Tienes más llorón O sea que tú le haces así Y anda Mariana Ve Agarra ahí Ya está llorando Ya Que la harina la mamá está Vamos con la última Tengo voto ahí La harina la otra Rápido La última pregunta ¿Ocho preguntas quedan? ¿What? Ah no Pero es que va a ser la última pregunta Quienes siete preguntas Hacer el conteo Ya está todo terminado La última Nando Reacciona ¿Quién? Estoy pensando en una buena pregunta Porque todo el mundo está preguntando Ah no Es que muestra Pesarina Un pincho 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 Vamos aventureros Hagan buenas preguntas Hagan sus preguntas Aventureros ¿Quién es el más Distraído? Yolo ¿No? Vengase Y así concluimos Con la rota de preguntas Versión Yolo Ya Más distraído que Mariana No puede ser Ah no Si Vengase Vengase Más distraído que Mariana No puede ser Vengase